De seguro ya lo viste en la pantalla grande y ahora el superhéroe favorito de muchos llega a nuestros iPhones con Iron Man 3 The Official Game. Un fantástico juego donde deberás ayudar al multimillonario Tony Stark completando varias misiones en batallas épicas por los aires y confrontándote a cuatro poderosos villanos. Además podrás actualizar tus armaduras y poderes con 18 trajes que irás descubriendo en el laboratorio de investigación para acabar con tus enemigos. Descárgalo ahora y empieza a disfrutar de sus fabulosos gráficos y diseños. Si eres de los que les gusta retar un poco la mente, este juego te encantará porque Bobbin no solo pondrá a prueba tu capacidad, sino también tu rapidez de reacción en más de 100 desafiantes niveles donde deberás llegar a la meta invirtiendo la gravedad, sin tocar el fuego y recogiendo todas las piezas de bonificación. Toma tus precauciones porque este juego es demasiado adictivo. ¿Buscabas algo de diversión? Play Tomo te trae toneladas de esta. Gracias a su colección con más de 25 juegos clásicos, como Tetris, Sudoku, Flittage, Palabra, Solitario y muchos más, que llegan directamente a tu BlackBerry en una sola app. Descárgalo hoy mismo y disfruta de todos estos juegos que te asegurarán miles de horas de entretenimiento. ¡Atención gamers! La secuela más esperada por los fans de Sonic llega a tu smartphone con Sonic 4 Episode 1. El fantástico juego llega con gráficos y elementos mejorados como el clásico Sonic Spin Dash y el versátil Homing Attack. En esta ocasión, el Dr. Eggman ha vuelto con sus mejores creaciones para quitarse de en medio al erizo azul, así que deberás ingeniártelas para pasar todos los niveles en tiempo récord. Prepárate para vivir la nueva saga de Sonic en tu Windows Phone. ¡Suscríbete al canal!